Corazón, Corazón de Fantasía Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad merecisteis que todo un Dios os escogiese por Madre Suya Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y las de todos los que en este tiempo hicieren esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo Oh, Dulcísima Madre, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le aguardáis deis vos para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad Tres veces el Ave María Oración a San José Oh, Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios Porque os escogió para tan grandes ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza Os ruego por el amor que tuviste al Divino Niño Me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente mientras en su divina esencia lo vea y goce en el cielo Amén Padre nuestro, Ave María y Gloria Consideración para el día tercero Así había comenzado su vida encarnada el Niño Jesús Consideremos el alma gloriosa y el santo cuerpo que había tomado Adorándolos profundamente Admirando en primer lugar el alma de ese Divino Niño Consideremos en ella la plenitud de su ciencia beatífica Por la cual desde el primer momento de su vida Vio la Divina Esencia más claramente que todos los ángeles Y leyó lo pasado y lo porvenir con todos sus secretos y conocimientos Del alma del Niño Jesús Pasamos ahora a su cuerpo Que era un mundo de maravillas Una obra maestra de la mano de Dios Quiso que fuese pequeño y débil Como el de todos los niños Y sujeto a todas las incomodidades de la infancia Para asemejarse a nosotros Y participar de nuestras humillaciones La belleza del cuerpo del Divino Niño Fue superior a cuanto se ha imaginado jamás Y la Divina Sangre por sus venas Empezó a circular desde el momento de su encarnación Es la que lavó todas las manchas del mundo culpable Pidámosle que lave las nuestras En el sacramento de la penitencia Para que el día de su dichosa Navidad Nos encuentre purificados Perdonados Y dispuestos A recibirle con amor Y provecho espiritual Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el viento te arrullará Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos Porque la entristecerás Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Ya dormido en el regazo De María el salvador Va soñando dulcemente Música y cantos de amor Jesús al pesebre vamos a adorar 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 Corazón, corazón de fantasía 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 Corazón, corazón de fantasía